De verdad que en todos lados se cuecen abas, dice el dicho mexicano. Ayer se presentó Carlos Hank, perdón, Carlos, Carlos era su papá. Ayer se presentó Jorge Hank Ron, quien es precandidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Social, por el PES. Se presentó ante los medios de comunicación, pues para hablar del inicio de su campaña. Es precandidato, pero es prácticamente ya el candidato. Jorge Hank Ron, nada más para que tengan un dato, es un político que se hizo en el PRI. Llegó, fue presidente municipal de Tijuana entre el 1 de noviembre de 2004 y febrero de 2007. Trató de ser gobernador. Le cancelaron su candidatura porque no podía por la legislatura que hay en Baja California. Está relacionado con el crimen, por ejemplo, de Héctor Félix Miranda. El periodista del semanario Zeta. Es un personaje único. Bueno, ayer Jorge Hank Ron habla sobre sus ideales, sus ideas y habla sobre las mujeres. Según el candidato del PES o el precandidato del PES a la gubernatura de Baja California, a las mujeres de hoy les ha bajado la inteligencia porque antes se buscaban quien las mantuviera y ahora prefieren trabajar. Esto fue lo que dijo el candidatazo del PES. Escúchenla, por favor. Yo a mi madre la quiero, la amo, la respeto, a mi esposa, por supuesto, a mis hijas. Entonces, yo amo a la mujer y la respeto muchísimo. Y creo que ahora, ahora como que se le ha bajado un poquito la inteligencia, antes era más abusada. Bueno, ahí lo tiene. De verdad, increíble. Gracias.